Buenas tardes, muy buenas tardes. Les habla su director, Kevin Yer, del Club de Ciencia, Tecnología y Mini Robot. ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que muy bien. Como saben, hemos iniciado las actividades de nuestro querido club. Es por eso que invito a todos ustedes a que estén pendientes en el sitio web de las noticias, novedades y todo lo que ocurra a lo largo de nuestro club. Asimismo, lo reitero a que asistan a todas las clases, inclusive a las clases sabatinas, que les pueden ser de mucha ayuda. Así es que los felicito en primera por ser parte de nuestro club y en segunda disfruten su estancia. Así que les mando un cordial saludo. Gracias.